Yo no puedo ni más, yo no cambie sin nadie más Yo no quiero ni más, yo no quiero ni más Yo no quiero ni más, yo no quiero ni más Yo sé en mí mismo, solo quería mi diversión Yo no quiero ni más, yo no quiero ni más Y ahora te dejo de ti porque en tu vida no quiero margar Solo quería llorar, es que aparte de mí Tú no te lo mereces, soy un imperio Solo quería llorar, yo no tengo remedio Y ahora te dejo de ti porque en tu vida no quiero margar Y ahora te dejo de ti porque en tu vida no quiero margar Y ahora te dejo de ti porque en tu vida no quiero margar Soy lo que haré llorar, es que aparte de mí Tú no te lo mereces Soy lo que haré llorar, es que aparte de mí Y ahora te dejo de ti porque en tu vida no quiero margar Y ahora te dejo de ti porque en tu vida no quiero margar